El poder del gobierno a la familia apunta no solo a reprimir la insurrección y su generalización, sino a producir una relación de subjetivización. Una relación que defiende la vida, la vida política, como una esfera de cooperación, compromiso y consenso. Política es la política del consenso, el resto es guerra de pandilla. Disturbios. Caos. Caos. ¡La familia, aquel es temeroso! ¡La sedición, el autor! ¡La divinidad, la degradación! ¡La divinidad, la violencia, la verdad! ¡Y les enseñamos sus futuras obligaciones! ¡Les ofrecemos a los hijos cordialmente en sus cadenas! ¡Y les enseñamos sus futuras obligaciones! La familia, a quienes temen los dos, a la edición de actuar La familia tiene cara de perpetuar, toda la mentira, todo el poder Y los hijos de caridad, todo el mercado La profundidad de la sumisión Abre el paso al progreso, al avance de la maquinada Abre el paso al control de la dignidad Para la sumisión del individuo La profundidad de la sumisión Anula al individuo Somos jóvenes rebeldes, subversivos y populares Que ocupamos nuestras capuchas, nuestras ideas y nuestras vidas Para cambiar este medio que es realidad Sabemos que en nuestras manos y en las de todos Y todos están a lograr este desafío No nos someteremos Al igual que muchos y muchas a lo largo de la historia Pero la lucha se da cotidianamente Están con nosotros todas las mujeres y hombres anónimos Que han dado sus vidas en el combate A quienes desaparecieron y ejecutaron ¡Aquí les desaparecieron y ejecutaron! El reto, el culo del asado Toma las armas, la realidad, su existencia El enemigo de tu vida, el enemigo de tu casa Su excepción Para que al ir a meter al enemigo Libertad, se nos afecta, yo lo trataba A mi culo, su bestia Dejadad, tu duero, el sensor, la vida Dejadad, baila, pletera, revuelta Y con nuestro oscuro ser en el mismo campo de batalla A todos, y que no nos trae la vaca El viento, el enemigo de tu casa El enemigo de tu vida, el enemigo de tu casa 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 Fulcro de las ideas no presión ¡Hagle mis importe sentimiento y libertad! Como antes de ir a tu prisión Tengo la diferencia de la eternidad Tengo la diferencia de la eternidad De repente así lo voy a dejar de mi mamá Y ahí me empecé a poner nervioso Porque veía tantos carabineros así por todos lados De repente así me empieza a leer el estómago Cuando los veo, sentí como impotencia Me dieron ganas de tirar la piedra Nunca podras silenciarnos Somos las fuertes de tus murallas Todos los vientos son firmas De la raíz de la tierra Todas las que la nación saco de batalla Todas las que la nación Todas las que la nación Todas las que la nación Se destruyen Se destruyen A la fuerte lanza De la copa A la fuerte lanza De la copa A la fuerte lanza A la fuerte lanza Tiento mis ojos Arde la naturaleza devastada Veo como el allanante miedo nos arranca las entrañas Es el momento de planear la más terrible de las venganzas jamás vistas en el tiempo Los brujos en los bosques saldrán a exatar toda la furia verde Antiguas civilizaciones ocultas al tiempo Emergerán del océano y formarán sus filas Declarando la guerra al ser humano Refugio no habrá para los traidores Será el tiempo de decidir El bando, ser fiel al ser humano O tomar un camino y firmar la alianza eterna con la naturaleza Y así al fin despojarse El cuerpo humano Para ser uno con la naturaleza Para ser uno con la naturaleza Cien y mil años de civilización Podrán con la ira del bosque Esta caerá rendida al imponente poder oculto En el fondo de la tierra Defiéndete Defiéndete mujer Hay tantas injusticias La rebelión se justifica Revolución se necesita Correa de su vida y la invadida Correa de su vida y la invadida Se quedan lejos y la invadida Por alegría Tu usas descontra Correa de su vida y la invadida 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 Col題 despojarse No primer paso Nos tendremos aquí Nos tendremos un placer … Correa Esparca ¡Suscríbete al canal! 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 Cosa de mi, no hay lugar, todas las líneas, humanas, Y eso es la verdad que la vida, todo el justo, yo puedo. Y te diste, no es la canta, no es la forma, y la pobreza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!